Graves delitos contra la integridad sexual. El fiscal de instrucción de segunda nominación de Villa Dolores, el doctor Sergio Cuello, ordenó la semana pasada la detención de Petrona de Lourdes Sosa, alias Petty, de 29 años de edad, domiciliado en Paraje Santa Rosa de la localidad de Chancaní. La nombrada, vamos a estar atentos a esta información, quien se encontraba imputada desde hace algunos meses atrás, como supuesta cómplice de graves delitos contra la integridad sexual cometidos entre los años 2011 y 2012 por su pareja, Antonio Oligario Ribadera, quien se halla también en la cárcel con prisión preventiva por ese delito, en contra de una hija de la primera. Fue detenida en su lugar de residencia y el jueves próximo pasado prestó declaración ante la Fiscalía actuante, luego de lo cual fue trasladada para su alojamiento preventivo al complejo carcelario de Bower, de la ciudad de Córdoba. La participación del caso reside en que la mujer está acusada como cómplice necesaria de gravísimos delitos que supuestamente perpetró su compañero en contra de una niña menor de edad, que es su propia hija. Vamos hablando de la hija de Sosa. En cuanto a esto, en razón, se interpretó que la importante prueba recabada hasta el momento determinaba que por su omisión e inactividad, no obstante conocer lo que hacía su marido, permitió que el nombrado llevara a cabo los aberrantes actos sucedidos en el propio domicilio familiar. ¿Cómo se fue dando la investigación de este hecho? Comenzó el año pasado por la oportuna intervención de una educadora y que determinó que quedara inmediatamente detenido el autor. En un comienzo se dirigió a determinar si era una niña, si había sido objeto de abusos sexuales, pero derivó inesperadamente en otros hechos delictivos cometidos por el mismo en contra de otras víctimas también menores de edad. Realmente un hecho aberrante. Y por esa razón, la semana pasada se agravó la imputación existente en contra de Rivadera, quien además, consecuentemente, se lo acusa ahora de haber sometido a dos niñas más de muy corta edad. Un depravado.